Instituto Superior Privado Palmer College Formamos profesionales de calidad Ofrecemos las carreras profesionales de computación e informática Administración de empresas Contabilidad, enfermería y cosmetología Instituto Superior Privado Palmer College Brinda, título a nombre de la nación Carnet de medio pasaje Bolsa de trabajo para nuestros egresados En instituciones privadas y públicas Estamos ubicados en la avenida central 333 Los Olivos A 50 metros de la Panamericana Norte Teléfono 623 6068 Instituto Palmer College Tecnología de avanzada Inicio de clases 3 de marzo